Yo, en 2015 existo en Mayetti, en rompiente, son los guaramayquinos Es el guaramayquino mayor, soltando un poco de calle Por ahí se viene el viste de Guaramaylandia Esto dice así, yo Salgo de mi casa y con mucha fe me persigno Miro al cielo y digo adiós que me libre de los malignos Ya que quieren vernos mal y acabar con nuestro camino Quieren que matenme entre presos a todos los guaramayquinos Y lo que les da bronca y las penas se la corte Que vendemos más químicos que chocolate, guil y conca Pero sin escándales, que tipo andamos todos estos vándalos Y si viene la justicia, la caleta, el beta guátalo Que después se ponen todos y ganen bandas como el vientre Y si no tiene el día de entonces de la creo te siembran en la calle Esta es la rutina día a día Sin creer en amor de puta ni amistad de policía Mi mente desconfía, como haría tarde, noche, día Y si se va a ganar el producto, llevan con alevosía Bueno, ayer te opina que es mejor ser seguro que mordecina A cuando están en el negocio de coca y María Joaquina Combina que en este es mi negocio de esquina Y rosadito a la derecha que hay producto en bambalina Donde se pare, esta lacra representa en guanares Y si le demes a la calle, diga a tu santo que te apague Ya que aquí abunda metálica, volando masas encefálicas Y menores de edad cometiendo acciones fantálicas Puro perro rutinario que tiene la mente sucia Que riendo contra solicitudes cargos y denuncias Deme, tome, no me mire pa' que rápido se tire Y esta noche no me llame, estoy con puretico en Rusia Pues, así es la vida de la calle, pa'l que vive Esto es malandreo caribe, la malacra sobrevive Pues, ahorita no se cree la amistad Y cualquiera mata sin creer en la hermandad Pues, esto es que el término es pinta Son relatos vividos que van más allá de la tinta La amistad ya la tapada y la rompen con un papel Ando con Dios, vuelvo pronto y si no llego me fui con él Yo, ah, un poco de calle es para los que saben de ella Los que no, que se callen, yo 2015 rompiendo, el CJ Majestin Soltando lírica, soltando un poco de lírica